¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, estoy bien emocionada, bien contenta. No cabe la alegría en mí porque el día de ayer me llegó un correo de YouTube donde ya había completado todos los requisitos que te pide para ser socio de YouTube y pues mi hija y yo a la de pronto nos pusimos a moverle ahí el celular y metimos todas las cosas que te pide YouTube y pues ya me parecía que estaba en revisión para estar checando mi canal que cumpliera todos los requisitos para ser socio de YouTube ¿Y qué creen, amigas y amigos? En la mañana ya me había llegado el correo pero yo no me había dado cuenta porque me la pasé lavando allá atrás y si no, que mi hija agarra mi teléfono y me dice ¡Amá! ¡Qué grita! Y así estaba una amiga aquí conmigo afuera ¡Amá! Y si ya te llegó la verificación de YouTube donde ya eres socia de YouTube y yo, ¡ay! En serio, chicas, que estoy bien emocionada ¡Muchas gracias! Sin ustedes esto no hubiera podido ser posible gracias por su apoyo por estar siempre viendo mis videos dándoles like, compartiendo y pues también estar en mis en vivos ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! Esto va a tener un fruto y pues para bien y pues para celebrar compré compré pollo compré mollejita de pollo y patitas de pollo porque a mí me encantan las patitas de pollo y las voy a estar haciendo en mole pues para celebrar aquí en casa, chicas algún día, este tengo muchas ideas muchas muchos sueños muchas metas por por hacer y pues así que adelante le voy a estar poniendo agua a la olla para poder para poner el pollo a cocer lo que es el pollo pues las mollejitas y las patitas así que acompáñenme, chicas ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Gracias! y pues hacer un rico mole y ya luego pues compramos un pastelito y así para celebrar bueno, acompáñenme chicas estuve comprando mollejitas de pollo no sé si las conozcan ustedes así pero es la parte del pollo donde viene adentro bueno, es mollejita y pues a mí me encantan mucho las patitas de pollo chicas bastante y pues también estuve comprando pollo así que el pollo todo esto lo voy a estar lavando también al pollo lo voy a estar quitando la piel y pedazos de grasa que tenga así y aquí ya tengo el agua aquí para estar cociendo aquí el pollo y todo lo demás y bien chicas aquí tengo las patitas del pollo le voy a estar quitando lo que son las uñas y estas son las mollejitas a mí en lo personal chicas a mí me encantan hay personas que no les gusta pero a mí sí me encantan y en sopita uu amigas no se diga me gusta mucho aquí compré pollo porque pues a mis hijos no les gustan las patitas ni las mollejas ni las mollejitas y le voy a estar dando pollo a ellos así que acompáñenme voy a estar lavándolas estas dos y al pollo le voy a estar quitando lo que es el cuero y la grasa aquí voy a estar quitándole las uñas a las patitas hay que retirárselas porque pues ya ven que es uña y la uña pues no va ahí ahí se las voy a estar quitando estuve comprando medio kilo de patitas y también estuve comprando medio kilo de puras mollejitas y la verdad que sí son bastantitas y también estuve comprando un kilo de pollo el pollo más que nada son para mis hijos porque yo creí que no le iban a gustar a los niños a mis niños pero sí a mi hijo el de 10 años sí le estuvo gustando la patita y pues fue al único y nomás estuvimos comiendo mi hija yo y mi esposo y pero pues le dimos buena guerra a las patitas chicas bueno aquí este los voy a dejar que sigan viendo este videíto donde estoy quitando las uñas a las patitas miren chicas ya estuve lavando las mollejitas de pollo son estas son estas mollejitas y mi hija me está ayudando a pelar lo que es el pollo y le va a estar quitando la cáscara y este también lo vamos a poner todo junto ahí en la olla a cocer miren chicas aquí ya lo está limpiando le está quitando la mayor parte de la grasa y el cuero pues como ven ya está checando el pollo ya tengo bastante hambre ya me hacía la mauriceñal y pues voy a estar haciendo el arroz chicas para el mole voy a ocupar bueno para el arroz ahorita le digo pero para el mole voy a estar ocupando de este chile no sé si creo que es para asado no sé bueno voy a estar ocupando de este voy a estar agarrando dos chiles voy a estar utilizando de este mole miren chicas bueno miren chicas es de este mole hay muchos moles diferentes pero es el que yo uso voy a estar ocupando este mole el chilito que les digo le voy a estar poniendo un pedacito de cebolla te estoy diciendo como yo lo hago mi mole porque a mi si me gusta así le pongo un pedacito de cebolla tantito puré del condimentado el que tengas puré de tomate y le voy a estar poniendo ajo comino y un consomato de pollo así que acompáñenme acabo el mole ya está rápido chicas porque lo voy a estar usando con el mismo caldo cuando estuve cociendo el pollo pues ya está bien caliente el arroz también igual no va a durar mucho y en lo que yo estoy haciendo el mole y preparándolo además le voy a pedir ayuda a mi hija para que me ayude a moler lo que es el condimento para el arroz así que acompáñenme voy a estar haciendo primero el mole utilizando mejor tres porque los veo que están muy chicos bueno aquí le voy a estar poniendo aceite al sartén para que se vaya calentando igual también le voy a estar poniendo aceite donde voy a estar haciendo el arroz chicas para que esté súper súper caliente voy a estar dorando el chile aquí chicas traten de que no se les vaya a quemar porque si se les llega a quemar pues se puede amargar creo si se amarga creo que no queremos esto aquí en esta sartén ya tengo el arroz también bien caliente ahí vamos a estar haciendo el arroz ya una vez que hayamos dorado el chilito va a ser poco tampoco no mucho porque como les digo les puede amargar voy a estar echándole el mole aquí les quise meter esta cuchara pero pues no cabía muy bien y mejor le estuve haciendo con la cuchara grande con lo de que pues con el mango pues donde agarra la cuchara y aquí le voy a estar echando todo el mole también chicas le vamos a estar poniendo tantito comino como les digo vamos a estarle echando un pedacito de ajo un pedazo de cebolla y también le voy a estar poniendo un cuadrito de consomé y como les digo es al gusto chicas yo le voy a estar poniendo puré de tomate porque a mí así me gusta si no te gusta así omite este paso pero está bien rico así y también como les digo voy a echarle chilito porque mi hija lo quiere así como picocito hay esa caja amigas que es basura ya ni tiene y mi hijo se estuvieron comiendo todo el cereal y ni siquiera la fueron a echar allá atrás en el al bote de la basura pero pues bueno ahí lo estuve quitando ahí voy a poner la licuadora para estar moliendo todo todo muy bien yo no lo voy a estar colando porque bueno nunca lo he colado la verdad pero pues yo así lo hago y pues tampoco no quedan así muchos grumos ni nada del chile y así se lo voy a estar poniendo ahorita al sartén ya que esté bien caliente ya se me estaba olvidando chicas con el lechito puya o cambray no sé cómo lo conozcas tú ya se me estaba olvidando fíjame la había pedido picocito bueno miren de este lo voy a estar echando tres porque si está picocito chicas y como vieron pues le estaba echando el consomate de pollo de este porque me voy a detrás de la tienda del cubito pero pues no había pero este está bien y pues aquí voy a estar dorando el chinito para estar moliendo aquí y aquí ya estuvo bien molido lo que es el mole lo voy a estar echando al sartén también le voy a estar poniendo caldito de pollo donde estuve cociendo el pollo se lo voy a estar poniendo al mole chicas da un sabor muy rico hay que estarle meneando meneando porque el mole como que va espesando se y pues si te gusta muy espeso así ahí tú le vas a nivelando con el caldo del pollo chicas como pueden ver el mole ya empezó a hervir y le tienen que estar meneando porque se está se pone espeso ahí tú le vas regulando si le hace falta caldito o agüita lo que tú le gustes echar ya lo vas dejando a a tu gusto si te gusta muy espeso si te gusta aguadito yo le voy a estar poniendo un poquito más caldo de pollito y yo esta vez ya que hierva ahora sí le voy a estar aventando el pollo nada chicas ya y ahí vivió de esta es la consistencia que me gusta y ahora sí le voy a estar poniendo lo que fue el pollo y ahí y y Gracias por ver el video. 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 Yo te estoy mostrando la que yo hago, la que yo utilizo. Y ahorita voy a estar haciendo el arroz, voy a estar utilizando el caldo del pollo que quedó para el arroz. También lo utilicé para el mole y voy a estar pasándome a hacer el arroz. Para el arroz voy a estar utilizando del puré de este que me quedó. Ay, el pobrecito ya no tenía nada, pero pues le eché agua para que sacarle todo el jugo que le pudo haber quedado, chicas. Voy a estar utilizando un pedazo de cebolla, ya le puse dos tomates, le puse un poñito de comino y ajo y pues el consumante que les estuve mostrando que estuve utilizando para el mole. Lo voy a estar licuando muy 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 bien, ya el arroz ya lo tengo dorándose, pero como lo enjuago y así tarda mucho mucho para que se dore perfectamente. Pero pues ni modo, en lo que muelo esto, pues ya que se esté cociendo el arroz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues bueno, amigas, como vieron, ya le puse el condimento al arroz, ya nomás voy a esperar que se cosa, lo voy a estar tapando y ahorita regreso para mostrarles cómo me quedó este rico mole. Pues miren chicas, así quedó el mole, el arrozito, me estuve poniendo mollejitas, patitas de pollo y también un pedazo de pollo. Así que vamos a estar comiendo, pues bueno amigas y amigos fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, muchas gracias por haberte quedado hasta el final de mi video y si eres nuevo o nueva, si te gusta mi contenido te pido que te suscribas y que me regales un like. Pues bueno chicos, sin nada más que decir, muchas gracias, 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 los quiero mucho y los espero hasta un próximo video más. Bye.